El chigüiro, también conocido como capibara, es el roedor más grande del mundo y nativo de América del Sur. Estos animales son conocidos por su aspecto peculiar y su comportamiento social. En su tamaño y apariencia, los chigüiros son robustos y tienen cuerpos grandes, con patas cortas y orejas pequeñas. Pueden llegar a medir más de un metro de longitud y pesar hasta 60 kilogramos. Su pelaje es denso y áspero, generalmente de color marrón, rojizo. Se encuentran principalmente en hábitats acuáticos, como pantanos, ríos y lagos, ya que son excelentes nadadores. También se les puede encontrar en áreas de sabana y bosques tropicales. Los chigüiros son animales sociales y viven en grupos familiares llamados bandas, que pueden incluir varios individuos. Esta estructura social ayuda en la protección mutua contra depredadores. Son herbívoros y se alimentan principalmente de pasto y plantas acuáticos. Su sistema digestivo está adaptado para descomponer la célula de las plantas fibrosas. La reproducción de los chigüiros es notable, ya que las hembras tienen una tasa de reproducción bastante alta. Tienen una gestación de alrededor de 150 días y pueden dar a luz a camadas de hasta 8 crías. En algunos lugares de América del Sur, el chigüiro es valorado como fuente de carne para consumo humano. También juega un papel en la mitología y folclor de algunas culturas locales. Aunque no se considera una especie en peligro de extinción en general, algunas poblaciones de chigüiros pueden enfrentar amenazas debido a la pérdida de hábitat y a la caza excesiva. En resumen, el chigüiro es una criatura fascinante que desempeña un papel importante en los ecosistemas acuáticos de América del Sur y tiene su presencia destacada en la cultura y la vida cotidiana de algunas comunidades locales, entre ellas los llanos orientales de Colombia y Venezuela. ¡Gracias!